el presidente el día de hoy a este sinvergüenza de verdad qué situación mi banda pues el otro lado dijo hablo que Genaro García Luna si va a cantar espera López Obrador que Genaro García cante para que dentro de unos tres meses Calderón esté en el bote esta es una gran noticia eh de verdad una excelente noticia bueno y tenemos bastantes temas eh bastantes temas que compartirles sobre este asuntito hoy en este directo saludos saludos a la banda gracias por su maravilloso like gracias por compartir este trabajo y gracias por llegar para estar aquí al pie del cañón todos todos juntos para informarnos como siempre me da mucho gusto saludarnos me da mucho gusto llegar al viernes caray con toda la banda lapicera empezamos el lunes pero con todo y el martes pues ya estamos con las ganas de descansar no ya cansadones de cinco días de trabajo pero pues hay muchos amigos que también trabajan el fin de semana y hay que estar informándonos no pues gracias ahí les encargo su like suscríbase al canal estamos por llegar al medio melón caray medio melón la cantidad de los que apoyaron a lópez orador en el zócalo el sábado pasado medio melón así que suscríbase al canal comparta con sus conocidos que nosotros con mucho gusto les compartimos lo que sucede todos los días hablo estima que sentencien a genaro garcía luna a veinte años de prisión hay estos güeyes de que le sirvió de que le sirvió tanto dinero o de que le sirve tanto dinero se lo está gastando en el abogado y al final de cuentas lo van a refundir en el tambo si canta y embarra calderón y a muchos más pues le van a dar menos pero del bote no se va a librar pero si decide seguir protegiendo al genocida borracho pues pobrecito de él pobrecito de él durante su conferencia de prensa matutina el presidente andrés manuel lópez salvador declaró que el ex secretario de seguridad pública general garcía luna podría enfrentar una condena de veinte años o hasta cadena perpetua pero vea nomás no el cinismo de estos corruptos miserables protegerse y yo ya les he estado compartiendo que para que podamos ver a calderón en el bote allá en eeuu va a estar va a estar difícil ojalá no y en tres meses algo pase pero pues estos vendepatrias son los protegidos por los políticos gringos estos corruptos que están ladre y ladre que amlo es el responsable de de lo del fentanilo que amlo es socio de los narcos que que barbaridad eh pero ojalá no porque también hay gringos que quisieran ver a calderón en el bote vamos a escuchar lo que comentó amlo en referencia a genaro garcía luna este sobre la denuncia al abogado estoy esperando a ver qué va a suceder con el juicio de garcía luna porque falta la sentencia del juez ya el jurado propone 20 años mínimos de cárcel 20 años de cárcel como mínimo y pena perpetua pero todavía el juez creo que hasta junio va a decidir en este intervalo de tiempo en este periodo todavía garcía luna tiene posibilidad de informar ampliar la información sobre su comportamiento del porqué actuaba como fue acusado si le informaba a felipe calderón si tenía relación en este asunto y en otros con las agencias del gobierno de eeuu si había cooperación o relaciones entre los gobiernos quiénes más estaban involucrados entonces hay que esperar yo sostengo que sería bueno el que él hablara porque no ha dicho nada sería bueno que diera su versión y eso independientemente si lo ayuda a que le disminuyan los años de cárcel sería una aportación a la vida pública del país sería una contribución para mejorar la vida pública en México y que estas cosas no se repitan porque pues sería un hecho histórico ya de por sí es algo vergonzoso que obliga a todos a no establecer relaciones de complicidad con la delincuencia organizada con la delincuencia de cuello blanco a diferenciar entre la labor de la autoridad y intereses particulares de grupos organizaciones delictivas o sea separar el gobierno tiene que cumplir con la legalidad en no involucrarse no asociarse con la delincuencia porque imagínense si hay esta asociación delictuosa lo que salió en el juicio no sé uno de los testigos que dice que cuenta que un ayudante de la delincuencia o un miembro de la delincuencia le dice quiere decir entonces que nosotros trabajamos para el gobierno no quiere decir que los del gobierno trabajan para nosotros ah que con calderón pero todavía dice el imbécil que él no sabía lo que hacía Genaro o sea no sabía en qué movimientos andaba su brazo derecho increíble y como dijo el mismo barbas piojosas si el güey no sabía es un pendejo así dijo el barbas piojosas Diego Fernández de Ceballos pero saben mi banda por qué esta situación de los delincuentes por qué han obtenido tanto poderío porque estos sinvergüenzas siempre se taparon unos a los otros dijo el chachalacuyo allá cuando andaba de campaña yo voy a sacar al PRI de los pinos y voy a denunciar todas sus porquerías pues cuáles ninguna si él hubiese denunciado si hubiese hecho una costumbre que Calderón hubiese denunciado a Vicente Fox y todas sus tranzas que hizo ahí con sus centenados y que Peña hubiese denunciado a Calderón hubiese sido padre que cada uno de los presidentes pues marcar al anterior así como en Estados Unidos a Trump no se le acaba y al rato van a andar en contra de Biden y así sucesivamente pero acá no pura tapadera oh yo voy a tapar las cosas de Zedillo porque no pues que me deje robar a gusto con Gil Díaz decía el chachalacas no y que dijo Calderón yo le voy a comprar un avión a Peña para que me proteja y no diga nada de mí no pues Peña feliz el imbécil con el avión que él iba a hacer a Calderón no ah pero ahora que el presidente evidencia todas sus porquerías todos sus mugreros porque no son de la misma cruaca de porquería entonces dicen somos perseguidos políticos señor nos están persiguiendo vean nomás estos imbéciles corruptos sinvergüenzas los del INE otros perseguidos políticos no allá anda en Estados Unidos el sinvergüenza de este Lorenzo Córdoba y todos aplaudiéndole dijo Brian Ischols no el INE gracias a Lorenzo tiene una buena reputación global eso dijo Brian Ischols un gringo allá también de esos perversos no que yo creo también en inglés decía el INE no se toca y lo más absurdo de lo absurdo el imbécil de Luis Almagro diciendo que el INE está en riesgo gracias a López Obrador como ven este infeliz corrupto de Almagro ahí dándole la mano sinvergüenza no tienen vergüenza pues mi banda estos infelices presumen que son amigos de los corruptos mero mero les encanta no si los pañaguados están esperando que Calerón venga a México para irse a tomar una foto con el imbécil corrupto genocida mero les encanta a ver Almagro diciendo que que el INE está en riesgo por lo que anda diciendo el corrupto Lorenzo Córdoba no y dijeron se nos hace justo el sueldo que ustedes tienen porque son buenos trabajadores por eso Pablo pues dijo el día de hoy que vergüenza debería tener Lorenzo Córdoba gastándose el dinero del pueblo como un gran turista porque a eso fue el imbécil si ya se va a ir entrando el mes de abril se larga a que iba pues a quemarse unos cuantos miles no en el viajecito a reforzar a los bandidos que se vayan a quedar en su lugar y en el lugar de Ciro Murayama por cierto hablando de Ciro Murayama ayer AMLO pues nos compartió este tweet era nomás lo que es pues ser racistas clasistas bandidos sinvergüenzas cínicos saqueadores y demás perdónenme pero el pueblo no existe hoy no más hoy no más para Ciro Murayama no existimos mi banda ah pero como chingan cuando quieren que votemos verdad lo que existen son sociedades diversas o sea ricos y pobres no y las sociedades siempre tienen conflictos la forma de pensar pues no que las sociedades a huevo tienen que tener peleas broncas o sea no podemos vivir en un méxico en armonía tenemos que estar en un méxico con broncas no así piensa Ciro Murayama y dice las elecciones son el único mecanismo para resolver conflictos que involucran a todos la democracia espasocial sin represión de verdad con este imbécil corrupto no existe el pueblo mi banda para estos güeyes ayer lo dijo López Obrador pero hoy pues dijo AMLO este güey anda ya de turista gastándose el dinero del pueblo inició el presidente del INE Lorenzo Córdoba ya solo unos días de que termine su cargo en el Instituto Nacional Electoral su agenda incluye reuniones con diversas organizaciones internacionales y ayer se reunió con el secretario general de la OEA Luis Almagro donde criticó expresó críticas al plan B de la reforma electoral y pues Almagro respondió diciendo que hablaron sobre la importancia de la transparencia en los procesos electorales y también le saltaba el papel del INE en la integridad de estas elecciones usted como ha visto esta gira que realiza Córdoba solo los días de que entregue el cargo pues es este muy acorde con lo que él representa lo que significa este representante de la oligarquía de México un personaje antidemocrático de la élite política del país entonces no es ninguna novedad que se reúna con Amagro son iguales como con otros internacionalistas que están en Washington o con los que están en el Departamento de Estado dedicados a apoyar a los movimientos de derecha de América Latina y del mundo no es ninguna novedad es este normal si acaso sería pues que está utilizando dinero del pueblo de México para hacer este turismo político derechoso facho pero eso es todo o sea que le cuesta al pueblo que del presupuesto se le pague para ir a conspirar en contra del pueblo de México pero vivimos en un país libre y hay tolerancia y se garantiza el derecho de gentil no hay problema y ellos ni se dan cuenta ellos lo ven normal porque así era antes y creen que así deben de seguir siendo las cosas se resisten a entender de que ya hubo un cambio pues sí se resisten a entender por eso para él para Lorenzo Córdoba tomarse una foto con un sinvergüenza traicionero a su país Uruguay y Almagro es cómplice de los ataques que se viven en el Perú en Bolivia en Venezuela en Cuba este Almagro es una fichita pero como dice hablo para Lorenzo Córdoba eso es normal obviamente claro que sí para ellos eso es finura es la elegancia y para Lorenzo Córdoba escuchar hablar a un amigo indígena a como ellos hablan a como ellos expresan pues eso es su fuchi para Lorenzo Córdoba darle la mano a un indígena es fuchi para los del pan Oaxaca tiene pueblos arrabaleros jodidos gente jodida para Lili Telles pues para Lili Telles el pueblo de México México en sí es Sonora es Chihuahua es Chihuahua es Nuevo León es Baja California pero no el sur por eso están ardidos por eso están desquiciados con lo del Tren Maya porque el tren lo quisieran pero en el norte para estos güeyes eso es normal sí o sea ellos así así han vivido y no les va a quitar a usted sus costumbres lo clasistas lo racistas lo lo que son ¿no? tipejos mierda como Ciro Murayama que dice que el pueblo no existe que el pueblo no existe también lo que no existe vean nomás como son de arrastrados ¿eh? no hay no hay no hay credenciales para votar mi banda si algunas personas van a solicitarla no hay las desaparecieron o las escondieron más bien y saben con lo que están saliendo los imbéciles corruptos del INE esto tienen cabronado a López Obrador el INE escuchen muy bien el INE culpa al plan B de retrasar la entrega de credenciales para votar por esta razón vean nomás según que como Jacobo no está al frente o no estuvo al frente de de esto de lo que él se encarga de las credenciales pues que por eso haya trazos como que si el imbécil de Edmundo Jacobo anduviera ahí imprimiéndolas no y enmicándolas como ven estos sinvergüenzas es culpa de AMLO en que algunos lugares no haya credenciales para votar hijos de su pinche madre el INE culpa al plan B de retrasar la entrega de credenciales para votar hijos de su madre vean nomás es que son bandidos pues cínicos bandidos el cese de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo provocó que se retrasara la producción y entrega de trescientas cuarenta mil novecientas veintisiete credenciales para votar esto lo informó el INE o sea que el señor Edmundo Jacobo las imprime las enemica las sella las envía las clasifica y como no estuvo el señor pues pobrecito INE se retrasó porque el plan B lo quitó de su cargo dos tres semanas o sea que si el mundo Jacobo no regresa al INE no va a haber credenciales para votar señores no pueden poner otro cabrón ahí que las haga y que haga lo que hace el huevón de Edmundo Jacobo pero vean con lo que salen como se lavan las manos que dijo Lencho Córdoba no si son diablos son demonios los güeyes malosos yo creo que a decir Satanás estos güeyes me ganan les ha de haber dicho Lencho Córdoba escóndanlas vamos a decir que no hay porque corrieron a Edmundo Jacobo y para que la gente vea que si nos siguen corriendo se va a retrasar el INE en un comunicado el organismo informó que a partir de esta semana quedó normalizado el proceso de producción y entrega de las micas cuya elaboración presentó un retraso debido al cambio temporal del secretario ejecutivo consecuencia de la publicación del plan B de la reforma electoral con eso salieron los imbéciles como ven como ven o sea si corrieran a Lencho Córdoba se acaba el INE se acaba el INE vean como entre ellos se quieren hacer los chingones ¿no? oh no yo soy don Edmundo Jacobo y sin mí no hay credenciales para votar señores sin mí no se puede hacer eso que es el único güey en el mundo que puede enmicar las credenciales pero vean nomás o sea cínicos los del INE sin y casos sin y casos como bien dijera López Obrador pero ayer vimos ¿no? como su segundo su asesor principal otro consejero puso un tuit diciendo de que el pueblo no existe por cierto no encontraste la frase o el discurso de Madrazo es que es exactamente eso Madrazo cuestionaba Madrazo el grande el que estuvo preso porque lo acusaron en aquel entonces de que traficaba con las visas de trabajo de los llamados braceros y la verdad que le fabricaron el delito era diputado porque venía la elección presidencial y él estaba a favor de un candidato o precandidato de Rojo Gómez creo que fue y ahí está la historia que nos cuenta AMLO no la historia pues de estos sinvergüenzas la historia de estos corruptos que entre ellos se devoran ayer vimos desde antier hemos estado viendo lo de Osorio Chong y Alito Moreno ambos güeyes tirándose calabaza ¿no? uno dice que aquel es bandido y aquel dice que el otro el de Hidalgo es una cosita una fichita siendo del mismo PRI se deberían de quedar callados ¿no? para 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 qué aventarse pues la bolita para qué criticarse pero así como para cerrar el programa economía mexicana inicia el año con el pie derecho crece el 0.56% en enero lo dice lo publicó el reforma perdón el financiero economía mexicana inicia el año con el pie derecho crece el 0.56% marzo 24 del 2023 para que luego no digan que nosotros sacamos las notas ya viejísimas es de hoy 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 pero estamos jodidos ¿verdad? con López Obrador dicen ellos nos está yendo mal nos está yendo igual vamos a dejarla así nos está yendo igual que a Estados Unidos en México el huevo caro en Estados Unidos el huevo caro en México el pollo caro en Estados Unidos el pollo caro nos está yendo igual nada más que una gran diferencia hay una tremenda diferencia México es un país tercer mundista gracias al maldito PRI y Estados Unidos se van a gloriar de ser un país primer mundista ¿no? es la gran diferencia y estamos al pelos inflación allá inflación en México que no se hagan tarugos pues ahí está mi banda lapicera la economía mexicana arrancó el año con el pie derecho y anotó un crecimiento del 0.56% mensual en enero su mayor avance en cuatro meses de acuerdo con el indicador global de la actividad económica y que elabora el INEGI ahí está ¿eh? no lo dice López Obrador lo dijo lo escribió en su Twitter Marco Oviedo la economía mexicana empieza con el pie derecho crece el IGA geo 0.6% mensual lo que implica un crecimiento trimestral del 0.9% para el 1T creo que la economía puede crecer cerca del 2% en el 2023 creo que vendrán revisiones a la alza Ivancico puede seguir subiendo tasas todavía ahí tienen pues esto yo sé mi banda que esto no lo comparten los ciros Gómez Leivas ni los López Dórigas nadie ellos no le hablan de esto ¿por qué será? ya sé ¿por qué no tienen chayote? si los infelices tuvieran su chayotote cada mes yo soy cabrón que si les hablarían de estos temas pero se hacen güeyes ¿no? se hacen güeyes los sinvergüenza saludos a la banda a la pisera gracias a Bloom por estar aquí con todos nosotros Amado Vargas a Yaquecita Adolfo de los Pinocos muchas gracias y Jimmy también gracias por estar aquí acompañándonos Doña Carmencita Terrazas está con todos nosotros New Project gracias a New Project Yadira Peña aquí también acompañándonos Tritales está Jorge Hernes opinando Úrsula Grajales Ana García saluditos a Ana García saludos a Elizabeth Ramos también muchas muchas gracias Mario Ultrera saluditos también está Auner Velásquez Antonio Martínez Carmencita Cortés nuestra miembro del canal muchas gracias por estar aquí y ella nos comparte los emojis muchas gracias Gerardo Rosales saluditos saludos a toda la banda la pisera Héctor Durón saludos hasta Honduras gracias por participar y acompañarnos a estos directos José José A Rodríguez o Luis A Rodríguez muchas gracias también por su linda compañía saludos hasta República Dominicana saludos a nuestros amigos dominicanos y a nuestros amigos hondureños muchas muchas gracias por su linda compañía regresamos más tarde a las dos y media no se les vaya a olvidar gracias a nuestros más de mil veintidós amigos que hoy nos acompañaron felicidades y cumplen años pues felicidades y que se las pasen muy bien con sus seres queridos regresamos más tarde cuídense y provechito a sus alimentos